¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Moura y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, vamos a hacer un sorteo pendientes a YouTube. Suscríbanse, comenten emoji de guitarra. Nos estaremos viendo para el sorteo. Amigos, esta semana me pasó algo tremendo y es que estuve haciendo preguntas en Instagram. Por si no sabes, en Instagram estoy muy activo, así que sígueme en Instagram. Y estuve contestando preguntas de ustedes y un suscriptor me preguntó lo siguiente. Me dijo que prácticamente ¿cuándo una nueva guitarra para el 2021? ¿Qué pensaba comprar? Entonces obviamente, yo soy un tipo casado, pues ahí le pregunté a mi esposa. Pero ese mismo día, aunque no lo crean, me llegó este paquete de Yamaha. Y pues tiene forma de guitarra. Y esto va en respuesta a esa persona que preguntó eso. Y aquí les voy a presentar mi primera guitarra 2021. ¿Quieren saber qué guitarra es? ¿Videos que les vamos a hacer? Déjenla aquí en los comentarios y vamos allá. ¡Listo amigos! Vamos a reaccionar a este paquete que me envió. Vean la marca, vean la marca. Yamaha. Esta va a ser una, Dios permita, porque confío en Dios y yo sé que van a llegar más. Pero esta va a ser la primera guitarra 2021. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, bueno, para el estuche, ¿no? A ver. Y queda el estuche. Vamos a ver. Segunda bolsa, out. Algo que me encanta, ya. El estuche, chévere. Personalizado. Yamaha. Vamos a mirar, vamos a mirar. Aquí está sacando un nuevo Yamaha, amigos. Están sacando unas cosas... Tremendas. Diferentes. Le damos así. ¡Ah! Claro, vean esto. De algunos se imaginan, ¿no? Esta Yamaha es una electroacústica. Se llama Silent. Veanla. Y obviamente, pues, el día de a veces esto se coloca... ¡Y listo! ¿Qué les parece? Está tremenda. Es una propuesta diferente. Pero lo que me gusta de esta guitarra es que tiene afinador y tiene preamps. Entonces, obviamente, la idea es empezar a probarla. Pero esto reemplaza prácticamente una guitarra acústica. ¿Sí? Y esta, correcto. Esta yo se la vi a Andrés Cepeda. Entonces, tenemos ya la guitarra de Andrés Cepeda, amigos. Tremenda, ¿no? Está genial. O sea, ya esta es como mi primera guitarra acústica. Y listo, amigos. Esta es la guitarra. Es una Yamaha Silent de cuerdas de acero. También hay una Yamaha de cuerdas de nylon. Así que, ¿qué tal les parece? Está linda. Vamos a hacer videos, reviews y demás. Así que, pendientes. ¿Qué tal les pareció? Y lo que me encanta es que viene con su estuche. Eso, la verdad, es algo muy bueno. Aquí está para meter la parte de arriba desarmable. En la parte de abajo. Y aquí para guardar cables y demás. Ah, vean. Viene con manual. Importante. Con un strap. Se agradece un strap para la guitarra. Y aquí viene... Ah, vean. Las filas. El alma para ajustar. Uy, ya está. Audífonos, amigos. Nos dieron prácticamente de todo. Esta guitarra, en la parte de acá, trae lo que es el afinador. Efectos. Si quieren una review, por favor, déjenme en los comentarios. Amigos, acabé de hacer un live en Instagram donde hablé de esta guitarra. Si ustedes quieren ver, es el privilegiado de las primeras cosas que salen, síganme en Instagram. Listo, amigos. No siendo más. Dios los bendiga. Esta es la guitarra, la Yamaha Silent, en cuerdas de acero. Vamos a hacer una review. Si quieren una review, abajo en los comentarios. Y ahí nos estaremos viendo. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Bye.